¿Qué pedís? ¿De helado? Sí. Eh, de limón. ¿De limón? Sí. Ok. Eh, si fueras una prenda de vestir, ¿qué prenda serías? Un pantalón. ¿Cómo? Un pantalón. Un pantalón. ¿Vos qué serías? Camisa. Una camisa. Una camisa. Manga corta, manga larga. Manga larga. Ok, perfecto. Eh, ¿en qué año estás? En tercero. ¿Te va bien? Me va bien, sí. Estoy estudiando. Por lo menos estoy al día.